Déjame cambiar un poco de perfil un rato siempre en el mundo del fútbol, porque lo que vamos a hacer es conversar con Juan Bernadé. Después, bueno, es imposible, es muy imposible, digamos que sustraernos a este tema del hecho de que él es hijo, para mí, el mejor comentarista del fútbol paraguayo, JJ Bernadé. Vamos a charlar con él, pero hoy vamos a hablar evidentemente de fútbol, porque sabe bastante también Juan, él es zaguero del club cerroporteño. Vamos a preguntarle, Juan, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, Romeo, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a toda tu audiencia y a tu equipo. ¿En qué división estás jugando ahora, Juan? Estamos con la sub-20 ahora, estamos entrenando a full y tenemos un partido difícil cuando ya fue Colombia y acá estamos. Con la sub-20, claro, no es la inmediata en este momento a la primera división. No, no, falta todavía un pequeño trecho, bajito nada más. De acá a lo mejor, ojalá, si Dios quiere, ya pasamos a la primera. Juan, en todas las divisiones que jugaste hasta ahora en el cerroporteño, fuiste titular, ¿no? Sí, sí, hace cuatro años que estoy en el cerro y sí, desde que llegué prácticamente soy titular en el cerro. Juan, esta pregunta es obligada. ¿Te cuesta ser el hijo de JJ Bernadé? Y sí, obviamente que cuesta porque obviamente se abarajan muchos temas también desde que llegué en el cerro, desde que empecé a jugar mismo. Cuando empecé a jugar ya esa presión se sentía por ser el hijo de JJ Bernadé, ¿no es cierto? Pero yo estoy tranquilo porque confío en mí y vos, Romeo, que seguiste muchísimo en las inferiores de cerro hace un tiempo. No sé, me habrás visto jugar, me conocé y... Por supuesto. Y bueno, eso dejo a criterio de la gente, por lo menos es donde estoy, en el cerro que me siento muy a gusto, la gente me conoce y sabe lo que puedo rendir. Así que, pero es un peso que tengo asimilado y que tengo la responsabilidad y la tengo que asumir y hasta ahora la estoy llegando bien. Claro, Juan, decía la pregunta obligada, ¿por qué? Porque el tema que hoy nos convoca, más allá, después yo le voy a comentar a la audiencia acerca de las virtudes que tienen como jugador y todo lo demás, las características y todo eso. Pero decía, el tema que hoy nos trae es el siguiente, de un tiempo a esta parte, desde que sobre todo se hizo cargo de la primera división del Club Cerro Porteño, Carlos Váez, para mí uno de los mejores técnicos del fútbol paraguayo y siempre lo digo. Empezaste a aparecer vos un poco en el ojo de la tormenta junto a Carlitos Váez, hijo de Carlos Váez, primero por el polémico tema de que él lo haya puesto en la primera división inmediatamente a su hijo, ¿no? Pero te sentís vos también un poco perseguido junto a Carlos Váez por, no sé si específicamente un periodista de un medio o por un sector de él. Y sí, la verdad que como dijiste, Romeo, yo con Carlitos tenemos una relación desde muy chico que venimos jugando, lo conozco mucho. Yo a Carlitos lo aprecio muchísimo porque me parece una gran persona y como jugador creo que nadie lo puede objetar, ¿no es cierto? Para mí Carlitos es un gran jugador, ahora justamente le toca la casualidad de que su padre, de que Carlos esté como técnico de la primera, como dijiste, es un gran técnico. Pero eso son casualidades que pasan en el fútbol, ¿no es cierto? Te puedo citar mil ejemplos, Jordi Cruyff en el Barcelona en su momento cuando lo dirigía Johan Cruyff, su padre, muchos casos. Maldini, qué sé yo, mil casos te puedo citar. Sí, hay muchísimos casos, por eso te digo, a lo mejor el técnico, como vos mismo decís, Carlitos ahora mismo está jugando, para mí está siendo un grande partido Carlitos ahora mismo en la primera. Pero la gente creo que es la que tiene que jugar, ¿no es cierto? El técnico por ahí lo pone, pero es la gente lo que lo tiene que jugar. Y a mí me molesta porque, como vos decís, la prensa por ahí dice que mi papá le hace nota a Carlos Váez para que se me promocione a mí, ¿entendés? Entonces, como que a Carlitos lo atacan por un lado, ahora parezco yo también por ese lado y cosas así que molestan, pero que tanto Carlitos como yo tenemos que asumirlo. Que tanto Carlitos como yo tenemos que saber aguantar y soportar y demostrar en la cancha que es el por qué estamos jugando. ¿Pero por quién específicamente te sentís tocado o no vamos a decir ningún medio? No, la verdad que yo no, a mí no me gustaría decir un medio, pero es un, no sé, es un medio escrito y no, que sacó, la verdad que no te quiero mentir, pero dio a entender de que mi papá le hace nota a Carlos Váez para que se me promocione, supuestamente a mí, que era un rumor y todo lo demás era un chisme. Y no sé, la verdad que a mí me molesta, pero como te digo, tengo que asumir ese papel de ser el hijo de JJ Bernadé, ¿no es cierto? Pero no sé, estoy dispuesto a aguantar todo y bueno, ahora hay que aguantar un poco más de esto, ¿no? Vos metele para adelante, viejo, y sabes que, qué sé yo, no te voy a decir nada nuevo, es parte del juego, es parte del juego y el mundo del fútbol sobre todo hoy, que tiene tanta convocatoria y tantos intereses creados, sabes que vas a encontrar mil cuestionamientos todavía, Juan, ¿eh? No, porque desde luego que sí, yo como te digo, estoy dispuesto, cuando estuve en la selección misma también sentí millones de presiones por ese tema, pero de tico ya, mi papá, me ha ayudado bastante a poder sobrellevar esta presión o estos comentarios y gracias a Dios, él me apoya muchísimo, está siempre conmigo, entonces juntos podemos salir, ¿no es cierto? Podemos aguantar todo esto y bueno, hay que esperar, vamos a ver qué pasa. Creo que, Juan, tu descargo está hecho y como te dije, por más que suene reiterativo, metele para adelante, viejo. No, te agradezco muchísimo, Romeo, de darme la oportunidad de poder aclarar un poco todo esto, de poder, como decir, descargarme, y bueno, ojalá que la charla sea más seguida y poder saludarnos más de menudo. Pero por supuesto, acá las puertas están abiertas, cuando quieras, viejo, pédate una vuelta por acá y vamos a charlar. Perfecto, Romeo, te agradezco mucho, un saludo grande a vos y a todos, a todos, ya, ¿eh? Dale, así pasaba Juan Bernabé, tenemos que decirlo siempre, el hijo de JJ Bernabé, jugador de cero porteño, ahora, de Eléctrico de Ogasónicos. Gracias. 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 Gracias.